Lo tenemos, mire como dice el versículo 1, del número de Lucas, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quien era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol psicomodo para verle, porque había de pasar por ahí, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, que casualidad, le dio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, entonces él descendió a prisa, diga conmigo, descendió a prisa, y le decidió gozoso, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vive Jesús. Yo quiero hablar bajo el tema en esta noche, nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no tiene o lo que no ha recibido, nadie puede dar amor cuando en su pasado lo que ha recibido es odio y rencor, déjeme decirlo de nuevo, nadie puede dar de lo que no ha recibido, nadie puede dar amor cuando lo que ha recibido ha sido odio y ha sido rencor, nadie puede sonreír cuando lo que ha recibido en su vida ha sido dolor y han nacido lágrimas, nadie puede dar palabra de aliento cuando lo que ha recibido en su vida ha sido críticas, nadie puede ser un buen amigo cuando lo que ha recibido son traiciones, nadie puede ser o nadie puede confiar plenamente en nadie si lo que ha recibido en su vida ha sido decepciones, nadie puede levantar a nadie por sí mismo si primero no ha sido levantado, perdonado, restaurado y santificado por el mismo Dios, absolutamente nadie, absolutamente nadie, y mientras yo leía esta palabra venía a mi mente tiempos pasados, a veces dice un refrán que recordar es vivir, otra vez es recordar nos producen pesadillas, nos producen desaliento, nos producen dolor, pero la realidad de la vida es que hemos sido formados a base de experiencias, si usted me pregunta por mi niñez, básicamente todo lo que yo he hablado acerca de lo que no puedo dar o no podía dar, ha sido por vivencias propias, criado con un matrimonio de mis padres, era un infierno, yo no sabía lo que era decir te amo, yo no sabía lo que era esa afección que uno puede demostrar, porque muchas veces hablamos, pero lo que hablamos queda muy distanciado de lo que hacemos, ¿cuántos me están entendiendo? yo puedo decir te amo, te quiero, te aprecio, pero mis actos demuestran otra cosa, ¿por qué? porque yo no puedo dar nada que yo no haya recibido, cuando yo le decía, mi esposa me decía Antonio, ¿por qué tú no me dices te amo? yo decía, bueno porque se supone que tú lo sepas que yo te amo, yo pensaba en mi mente que no era necesario el que yo le dije a ella te amo, ¿por qué? porque nos habíamos casado, ya teníamos hijos, yo le había sido un buen sustentador en la casa, yo había expresado lo que a mí me habían enseñado que era amor, pero salir del adentro de mi corazón y poder procesarlo por la boca y decirle, mira, mira, yo te amo, eso fue bien difícil para mí, y hay veces que las personas necesitan oír de nosotros esa palabra, te amo necesitan oírlo y necesitan verlo con nuestros actos, necesitan verlo con nuestra experiencia, con trato del día a día, necesitan percibirlo, nadie puede dar lo que no ha recibido, nadie, muchas veces los conceptos que adquirimos de nuestra niñez nos afectan en nuestra vida diaria, crecemos con esas experiencias, y sabes que es lo más difícil de haber crecido con esas experiencias, que pensamos que estamos haciendo las cosas correctas, que nadie nos puede sacar de esa línea de pensamiento, pensamos que esa es la forma correcta, decimos si a papá y a mamá les funcionaron, ¿por qué a mí no me va a funcionar? si esta es la forma en que me trataron a mí, y yo voy a traspasar esa forma de crianza a mis hijos, y yo salí bien, ¿por qué mis hijos no pueden salir bien? pensamos de esa manera, o yo estoy hablando cosas que no es, o usted nunca lo ha recaminado a su hijo, por la forma en que me tratas, por la forma en que me hablas, o su esposa nunca lo ha señalado, la forma en que actuamos, por ahí hay veces que necesitamos ser cambiados y transformados, nadie puede dar lo que no ha recibido, y nadie puede levantar del suelo a nadie, si antes no ha sido levantado, nadie, tú no puedes dar lo que no has recibido, al menos que Dios no te cambia, al menos que Dios no te transforme, al menos que no aprendas a entender lo equivocado que has caminado durante toda tu vida, y eso cuesta, porque rompe tu yo, rompe con tus emociones, rompe con lo que has aprendido, rompe con lo que has vivido cuando hay dolor en el corazón de una persona, difícilmente puede expresar amor, donde han habido circunstancias difíciles en la vida difícilmente puede haber una afección, o una amistad sincera este hombre llamado Nicodemo el cual leímos en la palabra sabe que su nombre significa justo recto el nombre Nicodemo significa recto y justo en el antiguo Israel cuando alguien llamaba a una madre y un padre se unían y llamaba para llamar a un hombre a un hijo y ponerle nombre ese nombre por lo regular destinaba la vida a ese muchacho por ejemplo cuando llamaron a no quiero usar el nombre pero a Jacob Jacob era usurpador el que todo se lo llevaba pero un día llegó Jesús ese niño lo marcaron ¿quiénes? los padres ¿cómo le vamos a poner al nene? vamos a llamarlo Jacob y oye ¿qué significa Jacob? el que roba wow el que hurta y el muchachito salió pillo y la mamá era más pilla que él también y el papá era tremendo pillo por tanto repartieron su herencia completita en ese muchacho hasta que llegó Jesús cuando llegó Jesús le dijo ya tú no vas a llamarte más Jacob sino que te voy a cambiar el nombre y te voy a llamar Israel y Dios estará contigo transformado pero mientras Jacob vivía bajo la identidad del que usurpaba no podía sacar a nadie de ninguna situación en la que en la que esa persona pudiese estar ¿por qué? porque él estaba en una situación peor tanto fue así que llegó un momento donde le robó la identidad le robó la la herencia a su hermano la mamá le dice arranca y vete porque cuando éste se entere que tú se la robaste te va a matar dice la vida dice la vida que se fue estuvo un tiempo y estuvo un tiempo y allá se empezó a robarle al suelo también que tenía y un día llegó el que lo había el que lo estaba esperando desde el principio el hermano la condición la condición de Jacob de ladrón ahora se vio enfrentada con su realidad tenía que enfrentar a aquel que le había robado pero como Dios nunca permite cosas cuando tiene hombres con plan o mujeres con plan destinados para un futuro que lleguen a los límites donde ya las cosas no tengan remedio Dios se encargó de trabajar en el corazón de su hermano y cuando tuvieron el encuentro tuvieron una situación de amistad donde el que corrió y perdonó en vez de ser el que mintió fue el que fue usurpado se ve como Dios transforma todas las cosas de mal a bien ahora saqueo su nombre se llamaba y significaba recto y justo pero mire la posición que ocupaba saqueo la biblia dice que este hombre verso 2 era jefe de los publicanos y además de que era jefe de los publicanos era que rico usted sabe lo que significa un publicano publicano era la persona que colectaba los los taxis y esa posición que él tenía tenía que comprarla Israel en aquel tiempo estaba siendo dominada por el imperio romano este hombre trabajaba para el imperio romano y eso no tenía ningún problema el problema era que estos publicanos eran unos pillos robaban tú tenías una necesidad de lazo tú venías donde este publicano le hacía un préstamo y el publicano te decía vamos a darte ese préstamo al 60% de interés con lo que ese hombre con lo que tú te ganabas jamás en la vida ibas a poder pagar la deuda por tanto aquello que tú pusiste en garantía para ese préstamo como nunca lo vas a poder pagar yo me voy a quedar con él y así sucesivamente hacía con muchos de aquellos que tenían necesidades era una persona aprovechada de la mala de la mala situación en que la gente vivía así que este hombre ante los ojos del pueblo de Israel no lo veían bien sino que lo veían sino que lo veían como una persona injusta una persona que era odiada lo consideraban a estas personas unos traidores a Israel y eran injustos en el cobro de impuestos y con con impuestos altísimos en los préstamos que solían hacer también estos hombres eran unos hombres ambiciosos abusivos pero el nombre de saqueo significaba que era que recto y justo mas sin embargo este hombre estaba haciendo todo lo contrario a su nombre estaba destinado marcado por el nombre a hacer que justo y hacer resto mira esto Dios destina a las personas los predestina los llama desde antes de la fundación del mundo dice Efecio y ahora los viene del mundo con propósito y con identidad el problema es que nosotros muchas veces no lo sabemos este hombre que su nombre era Nicodemo y era justo y recto estaba haciendo todo lo contrario a lo que su nombre reclamaba que era él o que su identidad reclamaba quien era él ahora dice la Biblia en ese verso en ese capítulo que Nicodemo oyó hablar de Jesús dice que se interesó en él la Biblia no dice absolutamente nada más y que me cabe a mí la posibilidad de yo poder pensar y ponerme ideas en mi mente conociendo la voluntad de Nicodemo y conociendo lo que se dedicaba Nicodemo me imagino yo que se interesó número uno que con Jesús andaba que mucha gente número uno número dos era un líder número tres número tres podría ser que esas personas que estaban andando con él contribuyeran económicamente a su ministerio por tanto donde estaba Jesús había que dinero mmm y Nicodemo donde está el dinero a mí me interesa estar no lo busquen en la Biblia son ustedes soy yo imaginándome las cosas porque la Biblia no me dice a mí cuál fue el interés de Nicodemo en acercarse a Jesús lo más seguro que no le interesaba absolutamente nada que tenga que ver con cambios le interesaba lo que podía sacar y aprovechar de Jesús que eso es a mi imaginación ahora dice la Biblia que este hombre corrió apresuradamente se adelantó en el camino porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí pero tenía un problema era pequeño y como era pequeño no podía ver a través de la multitud se subió en un árbol y dice la Biblia que cuando llegó Jesús y cuando la Biblia dice llegó Jesús significa un caído de Dios hay un momento de Dios para la vida del hombre uno a Dios no le interesa si él estaba pensando en Dios como salvador como sanador no le interesaba había un momento de Dios para cambiar la vida y el destino de este hombre por el cual había sido nacido y por el cual había señalado para ser recto y justo y ese momento en específico llegó Jesús dice la Biblia que se subió en ese árbol y cuando llegó Jesús miró hacia donde hacia arriba que casualidad verdad en Dios no hay casualidades hay tiempos perfectos para todo llegó el tiempo del cambio para Nicodemo Nicodemo estaba allí pensando en otras cosas pero Jesús llegó pensando en las cosas de Jesús para la vida así que le dijo a Jesús desciende y desciende a prisa cuando el momento de Dios llega para la vida de alguien no es dejándolo para mañana Dios dice muévete y es moviéndote a prisa dice un refrán que el agua que pasa tú estás aquí el agua que corre esa agua que pasó por ahí que se ve con ella jamás va a volver a pasar nuevamente por ahí eso es el caído el agua el agua desciende y el agua que corre esa misma agua jamás la vas a volver a ver porque va nuevamente a la mar y para acá atrás no va a volver la gente a tornar por eso el momento de Dios es tan importante en la vida de nosotros la biblia no me dice a mí que este hombre de Dios pero y para que el radio yo voy para tu casa tú quieres que entrara a mi casa no hubo una discusión aquella palabra fue tan certera a la vida de este hombre quien es yo creo que en el mismo momento aquel hombre tuvo que haber sentido el poder del cambio si nadie puede dar lo que nunca ha tenido eso implica que cuando Dios viene a una persona el que llega a la vida de esa persona que es Dios nada tiene que ver con tu voluntad ni con tu deseo déjame parafrasearlo a Dios no le interesa si tú lo quieres buscar o no a Dios no le interesa a Dios le interesa que cuando él llegue donde tú estás tú mismo vas a cambiar eres tú Dios va a producir el deseo en tu vida de cambiar la Biblia dice que este hombre descendió a prisa fue a la casa de él se sentó con él y una vez que salió de la casa le dijo a Jesús oye todo lo que tengo lo voy a repartir y si a alguien yo le he robado le voy a dar cuatro veces lo que le he robado wow como es que esa mente cambió de la noche a la mañana es más como esa mente pudo haber cambiado con la simple con simplemente haber tenido una conversación que la Biblia no me dice que tiempo pasa, desciende, ven a mi casa quizás fue un banquete quizás hablaron media hora, una hora pero en esa hora, en esa media hora ese hombre cambió a tal grado que lo que la posesión que tenía aquel primado que tenía en posesión vino a ser vino a pasar aquí a un segundo lugar por adquirir el beneficio de la salvación ahora la salvación viene a tomar en él el primado en vez de las cosas que tenía en esas posesiones que busca la gente hoy en día porque las iglesias hoy en día son tan aburridas y a nadie le gusta venir a la iglesia ¿por qué las iglesias son tan monótonas? nos da sueño a ver si el pastor les haga hablar a ver si los cánticos se acabaran yo quisiera irme para casa yo no sé para que yo vine para acá fue que le dije que iba a ir para que no me llame voy a tener que ir a la iglesia ¿sabes que Dios está buscando a uno? uno que quiera cambiar uno Dios no vino a cambiar una casa completa vino a cambiar a una persona una persona es capaz de ceder su voluntad a Dios esa persona cambia y es transformada nadie puede dar lo que no tiene lo que no tiene nadie puede dar lo que no ha recibido muchas veces la gente ven al cristiano aquellas que no sirven a Dios lo ven como un tonto lo ven como un tonto bobo le lavaron la mente lo sonsacaron no tiene fuerza y voluntad ¿cuantas cosas nos dicen de los cristianos? porque hablan diferente caminan diferente posiblemente se visten diferente piensan diferente no son del montón son un grupo aparte la gente tiene la autoridad aquellos que no están no sirven no sirven a Dios de señalarlo de hablan lo que quieran yo me pregunto ¿quién es más valiente? el que está adentro o el que está afuera yo era de los que pensaba que los que estaban adentro eran unos bobos unos tontos se están perdiendo lo bueno de la vida no pueden ir a la fiesta no pueden padecer no pueden fumar no pueden beber la verdad que yo no sé para qué para qué viven porque esos eran mis pensamientos porque yo no fui creado en el evangelio yo caminé calle conozco la calle andé con gente que no era muy buena sé lo que es pasar sustos en la calle de muerte sé lo que la calle da sé cuando la persona viene con dos intenciones pone una cara y puedo discernir lo que está ahí dentro eso en el mundo le llaman malicia este no me puede meter el gato por liebre al meterme a mí a la iglesia estás loco tú llegué a la iglesia porque me dijeron que había noche bonita bla 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 voy para allá a conocerla la conocí me gustó mucho trabajo me dio para hacerme novio nos hicimos novio nos casamos seguimos casados seguiremos casados pero dentro de la iglesia sabía vivir dos vidas sí porque se puede vivir dos vidas puedo estar adentro y puedo estar afuera lo mejor de los dos mundos como decir Puerto Rico cuando se vive en dos mundos usted vive infeliz en el uno e infeliz en el otro también porque lo que aquí no le permiten hacerlo allá si me voy a hacerlo y me ven me van a señalar allá quiero hacerlo pero no puedo y aquí lo puedo hacer pero si me ven me van a señalar eso estoy infeliz en los dos lados que hace cambiar al hombre porque yo no podía entender como un hombre por el simple hecho de que le predicaran a jesucristo pudiese cambiar mensajes oí hasta que me cansé a su culpa a tía octava yo ya de estar oyendo tantas palabras me citaba en la biblia o sea yo también sabía más palabras que el mismo pastor que estaba en la clase a mí no sé por qué pero desde niño aunque me crié en la iglesia católica siempre había una afección hacia los religiosos hacia los misterios nunca me he podido tragar algo que me explique alguien porque alguien se lo enseñó yo quiero entender las cosas por mí mismo si tú me dices a mí el gato tiene cuatro patas yo quiero saber si lo que está a la parte de atrás es una pata o es el rabo la gente me dice tú eres controversial tú nunca pierdes bueno yo no es que no quieras perder es que yo quiero saber para que nadie me cuente yo quiero estar seguro que lo que yo estoy haciendo es verdad que no me estoy tragando el cuento de que si estoy dentro de la iglesia un día voy a morir y voy a quedarme en el limbo dando vueltas por ahí yo quiero saber si cuando yo muera o vaya a partir de este mundo sea por las circunstancias que sea yo estar sumamente según donde aquí de que voy a ir al cielo y que si existe un infierno yo no quiero estar pensando o porque otros me digan mira cuando tú mueras aquí vas a ir al cielo o vas a ir al infierno o te vas a quedar dando vueltas o vas a reencarnar en qué sé yo qué animal porque hay tantas estupideces hablando a la gente cuando me hablan de la reencarnación yo digo ante tonto si tú reencarnaste dime quién tú eras antes si no me puedes decir a mí quién tú eras antes cómo tú me vas a decir a mí que tú reencarnaste si tú no has muerto y has ido al infierno o al cielo cómo tú me puedes decir a mí que existe un infierno o existe un cielo cómo son cosas que están en la cabeza y que solamente pueden ser reveladas a través de la palabra a veces yo le explico a la gente cosas de la palabra y yo le digo mira las cosas que son de fe son de fe ok it's up to you si lo quieres creer o no si lo quieres creer bien o no pero qué sucede que esta biblia o esta palabra es un libro histórico hay ningún problema porque la historia se puede probar la fe no la puedo probar pero entonces me voy por el lado histórico y cuando yo me voy a la historia hay fechas hay datos hay épocas hay años que concuerdan a la perfección con lo que está escrito aquí y es un libro profético que me señala tiempos del futuro y sabes que todo lo que he encontrado en ella que todo lo que ha sido escrito ha tenido un cumplimiento en la historia por tanto yo he llegado a la conclusión que si lo que ha sido en el pasado y ha tenido en el futuro una contestación cierta ciertísima probada por los hechos históricos como entonces lo que resta de ella no se ha de cumplir entonces ya de acto de fe me estoy llenando de un conocimiento y ese conocimiento provoca en mí la creencia de que este libro según se dijo que fue inspirado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo tiene que ser o viene, tiene que venir de parte de Dios para la vida del hombre que encuentro en esta palabra que el hombre no puede cambiar por sí mismo sino que necesita que la presencia misma del Espíritu Santo venga y obre en él para que este hombre y esta mujer puedan hacer cambios en su vida que nada doy de lo que tú puedas hacer puedas intentar puedas programar puedas inventarte de cómo resolver problemas si Dios no está en el asunto la cosa que planeamos se nos ofrece en agua y sal y cuando eso sucede nos frustramos nos decaemos nos llenamos, nos atribulamos porque a veces planeamos nuestra vida de la A a la Z y se nos olvida que entre medio de la A y la Z hay 23 consonantes y vocales que están todavía en el medio que no hemos lidiado con ellas son 26 o 26 son 24 o 26 hay vocablos en inglés y en español son menos en una que otra pero hay puentes que no hemos cruzado porque esos puentes solamente están dentro de la voluntad de Dios este hombre llamado Nicodemo su nombre fue llamado justo y recto es aquel mas sin embargo en el momento de Dios Dios vino a transformarlo a cambiarlo hay otro hombre en la Biblia que dentro del libro de crónicas versos capítulo 6 verso 9 me parece que está hay una cronología de nombres y aparece ese pequeño nombrecito nombrecito su nombre su nombre fue llamado fue llamado cuando fue llamado su nombre significaba dolor o el que produce dolor dolor javes javes no cuando nació la madre le llamó javes y javes significa dolor o el que produce dolor Dolor. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia que dice este hombre? Pero yo no me voy a quedar con ese nombre. A mí mi madre me marcó con ese nombre, pero mi destino yo lo voy a cambiar. Y le digo, Señor, si tú fueses conmigo, donde quiera que yo vaya, ensanchara mi estaca, mi cabaña, o sea, me prosperara, y me cuidara del mal, yo te serviría. Y dice la Biblia que Dios oyó la oración de Jabez e hizo conforme a su petición. ¿Quién tomó la iniciativa de hacer el cambio? El hombre. Dios pone las soluciones a veces al alcance de nuestra mano, pero si el hombre no toma la decisión de actuar a favor de la decisión del salvavidas que Dios ha puesto, ¿cómo vamos a ser rescatados? ¿Cómo yo puedo rescatar a mis hijos, a mi esposa, a mi sobrino, a mi tío, si todavía yo estoy tragando agua? Díganme usted, ¿cómo? Nadie puede dar lo que no ha recibido. Si yo no he sido sanado de las heridas, de mi pasado, jamás podré sanar a nadie en mi casa. Jamás. Hay veces que cogemos los recuerdos del pasado y tratamos de meterle cosas encima y ponerle cosas encima y tratar de cerrarle la puerta detrás para que eso que nos produce dolor y malos recuerdos jamás salgan afuera. Pero ¿sabes qué? Con cada mudanza que hacemos muchas veces, esa puerta que cerramos en algún momento, hay que abrirla para sacar cosas que tenemos ahí. ¿Y sabes qué? Aquello que teníamos escondido vuelve a resurgir nuevamente y volvemos a ser dañados y nos vuelve a destruir y nos vuelve a poner a tirar al piso. Hay veces que es más fácil echarle tierra a las situaciones y decirle, olvídate de eso, no dejarlo ahí. Pao, que muchos le decían eso yo a mi esposa. Y hoy tenía una estiva de dejarlo ahí, mira así de grande. Tenía que darle con el pie y me voy a poder sacarlo de lado a lado. A mí me enseñaron en mi casa a ser un buen suplidor. Y yo me desvivía para que en mi casa hubiese siempre todas las cosas. Para mí, el ser un buen padre era ser la persona aquella que servía a sus hijos, que lo que sus hijos querían, yo me desvivía por comprarlo y ponerle, darle siempre todo. Yo siempre me dije a mí mismo, el día que yo empiece a trabajar, jamás voy a tratar a mis hijos como me trató mi padre, mis padres a mí. Lo que a mí nunca me dieron, yo solo voy a tratar a mis hijos, aunque me cueste lo que me cueste. ¿Sabes qué? Me casé, tuve mis hijos, lo que mis hijos mayor pedía, eso se lo conseguía. Marcas de zapatos, ropa, lo que fuera. Mi primer hijo, imagínate tú. Pero ¿sabes qué? No me daba cuenta que todo el tiempo que tenía lo estaba malgastando, trabajando para yo poner en la mesa lo que yo entendía que era ser un buen padre. Y perdía el tiempo que mi hijo necesitaba como padre, dénlo ahí, porque en mi entender, en mi error, no podía yo entender que a veces es calidad de tiempo y no es lo que tú pongas sobre la mesa lo que los hijos necesitaban. Pero no había nadie, no había un guía que me dijera a mí, entonces tú estás mal. Mi esposa me lo decía, pero por un lado me entraba y por otro me salía. ¿Por qué? Porque había aprendido a actuar de esa manera, el ejemplo no lo tenía. En casa, por tanto, yo hacía lo que mi padre me enseñó a hacer a mí. Ustedes saben hasta qué punto llegó todo esto. Mi padre siempre me decía y usted siempre salga de su casa temprano y mejor que la gente espere, que usted espere por la gente y que no la gente tenga que esperar por usted. Si usted se va a equis cantidad de tiempo antes y se explota una goma en su vehículo, usted tiene el tiempo con todas, eso es la psicología de mi padre, usted tiene todo el tiempo, saca la goma, si tiene café, se lo toma, cambia la gomita, se va tranquilo y siempre va a llegar a tiempo. Y exactamente así mismo lo hacía su hijo porque bien aprendió de él. So, todo lo que yo podía dar a todo el que yo estaba al lado mío que era lo que yo había recibido. Así que ya tenía una escuela de personas haciendo exactamente lo mismo que yo estaba impuesto a hacer. Gloria a Dios que a muchos de ellos se dieron cuenta a tiempo y rompieron con ese ciclo y pusieron las prioridades donde tenían que ponerla. Esto, muchas veces las cosas son malas pero también son cosas que ayudan en el carácter de la persona. y lo hacen ser gente puntual, lo hacen ser personas dedicadas pero si no controlan el tiempo y lo ponen en el orden justo de Dios, muchas de las cosas que se levantan, luego que las levantan no tienen el tiempo para compartirla o no tienen con quien compartirla que yo quiero lograr. Si no no haría. Así que un buen día estando yo solo en mi casa me atuva como es que Dios actúa. Él se la sabe todo, Él hace unas encerronas que nos deja locos y sin ideas. Yo tuve un tiempo haciendo cosas que no tenía que hacer y yo para hacer mis cosas mandaba a todo el mundo para afuera y me quedaba solito en casa. Y un día estoy oyendo el aso a la radio buscando música porque una cosa y esto yo siempre lo tengo bien claro, una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El arrepentimiento produce dolor en la persona y produce cambio. El remordimiento produce dolor pero no cambia a la persona. O sea, le da el propósito de cambiar pero no tiene la fuerza para hacerlo. dos cosas diferentes. No lo busquen el diccionario eso es cosa mía. Así que yo decía Dios mío estoy cansado de esto los sustos ya me tienen loco me decían tú vas a terminar preso o muerto un día de esto y eso como a mí no me importaba yo no le tenía miedo a la muerte en una ocasión cogí una pistola me la puse en la boca así no oí una voz que me dijo púntela aquí ¿sabes por qué? porque yo quería experimentar lo que era la muerte mira que diablo asqueroso yo oí una voz que me dijo ¿qué tú haces en medio de un monte? la pistola se me cayó de la mano yo no sé yo nunca más la volví a ver y la única voz que yo podía comparar con tanta autoridad yo dije este fue mi primo y si no me mate del tío que me iba a dar cuando se lo diga a mi mamá ahí sí que ella me va a matar de verdad yo me la estuve escondiendo por ya mucho tiempo a mi primo para que no dé la confrontación pero pasó el tiempo y nunca se lo dijo a mi mamá así que yo lo dejé por loco seguí pichándole y nunca pasó nada un día Dios me dio fui yo pero a mí a dónde vamos con esto voy a terminar para que tú veas cómo es que Dios hace las cosas bajo ese mover en que andaba y ese remordimiento de cambiar yo dije señor ¿por qué tú no me cambias? es verdad que tú cambias tú puedes cambiarme todo el tiempo se lo estaba diciendo pero nunca hacía nada por ejecutarlo así que ese día me pongo a buscar música oye y aquí en radio aparece alguien me dijo ¿hace pasado tanto tiempo diciendo que quieres cambiar? y yo me lo paso a un lado así y yo digo ¿qué radio pasa? ¿estás hablando conmigo? y yo digo sí contigo mismo es y yo digo si tú quieres cambiar verdaderamente atrévete y pon la mano sobre la radio y yo digo wow me pasó yo digo que me pasó yo entiendo perfectamente a Balaam en la historia bíblica cuando dice que este hombre discutió con una mula sin saber que la mula le estaba hablando y yo digo bueno si es verdad pon la mano sobre la radio y yo puse la mano sobre la radio y cuando aquella me empezó a reprender a conciencia yo caí al piso empecé a moverme con una culera por entre medio de sofá silla yo le pasé por debajo a todas las cosas sin 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 como te puedo decir sin mover otro sitio con una agilidad que parece una culebra es como yo lo puedo decir cuando me voy a levantar que a poco la mano sobre una ventana y me digo no te pares que todavía no termino contigo cuando aquel hombre dijo eso así y me reprendió aquello yo caí al piso y cuando desperté de aquel caída donde caí reventado que caí yo dije me morí porque no me acuerdo de más nada lo digo que me acuerdo que jamás se me olvida que el radio estaba shhhh nunca llegué a una estación nunca más oí aquella agua no sé el nombre del predicador pero lo único que te puedo decir es que hasta ese día duró todas las pocas vergüenzas que había en mí boté todo lo que tenía los floté por el inodoro y dije se acabó no más porque todo en Dios tiene un tiempo llegó cuando yo no lo estaba buscando cuando menos me lo pensaba llegó él porque hay un día en que Dios tiene cita con cada uno de nosotros no le importa lo que tú estés haciendo no le importa lo que tú hayas pasado en tu vida cuando él llega porque va a llegar tu voluntad se va a rendir lo que era importante para ti va a ser nada por lo que Dios va a poner en tus manos porque eso es lo que hace Dios no le interesa trabajar con tu voluntad cuando él viene y toca él sabe cómo tocar él sabe lo que necesita cambiar él sabe cómo quitar las pruebas de tu vida de tal manera que a ti mismo no te va a interesar lo que había antes por lo que Dios pone en tus manos pero hasta que eso no suceda nadie puede dar lo que no ha recibido podemos de pie y terminamos poderoso es Dios vive Jesús padre en el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y te damos alabanza Señor Jesús te pido Señor amado que tomes el control de cada vida Dios amado de cada voluntad Señor Jesús manifiesta tu gracia tu poder y tu gloria en cada uno de nosotros Dios amado que podamos hacer siempre tu voluntad y no la nuestra permita Señor que esta palabra tome el control en la vida de todo aquel que la ha podido oír y que en el momento tuyo padre cae los tuyos llenos Dios amado podamos rendir nuestra voluntad y que Señor podamos reconocer Dios amado que todo lo que hemos intentado durante toda nuestra vida por hacer cambios por transformarnos por nosotros mismos mejorarnos padre y que nunca hemos podido adelantar más de dos o tres pasos en nuestra vida y en las metas en que nos hemos propuesto que podamos entender Señor amado que si cedemos nuestra voluntad a ti que si comenzamos a buscarte en espíritu y en verdad que si podemos Dios mío hablar sinceramente y vamos postrando delante de tu presencia y decirte lo que somos lo que pensamos nuestros deseos padre tú tienes el control para cambiarnos yo te pienso que tú bendigas esta iglesia la multiplique que el padre prospere Dios amado llene de bendición a sus niños a sus jóvenes a sus personas adultas padre en el nombre poderoso de Jesús amén 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 amén